Hoy en día es muy importante el poder correr una máquina virtual en cualquier tipo de servidor o de sistema operativo de servidor. ¿Por qué? Porque en este caso, evidentemente, a través de Lord Docker, a través de las aplicaciones, básicamente podemos hacer de todo, pero evidentemente hay mucha gente que también necesita correr máquinas virtuales. ¿Por qué? Por mil motivos. Una máquina virtual con un Windows, para el motivo que sea, o a lo mejor un sistema operativo tipo Linux, para hacer pruebas, por mil circunstancias. Hoy en día es muy habitual y básicamente en este sistema operativo es muy sencillo, vais a ver que con un par de clics lo podemos hacer. Evidentemente vamos a depender de la potencia del procesador, del número de hilos que tengamos de procesador, de hilos disponibles y también de la RAM que tengamos, pero si tenemos RAM y procesador, vais a ver que es muy rápido, que es muy sencillo instalar máquinas virtuales y podemos potenciar muchísimo este sistema operativo porque en cualquier momento podemos tener un Windows, un Linux, un Mac OS o el sistema operativo que tengamos. Así que venga, vamos a verlo. Vamos a ver las máquinas virtuales y vais a ver cómo es muy sencillo. Nos venimos aquí a máquinas virtuales, Virtual Machine, y es tan sencillo como darle aquí a añadir. Le damos a añadir y aquí podemos ver que tenemos todos los Windows, tanto los Windows Server como las versiones anteriores de Windows, Windows 10, Windows 11. Aquí tendríamos ya preempaquetado LibreELEC y OpenELEC. Es básicamente lo mismo y esto es para poder reproducir multimedia directamente con el equipo. Sería una especie de Plex, también cataloga las películas, las series, baja las carátulas y es para conectar el ordenador a una televisión o directamente en el monitor poder ver películas. Y luego finalmente aquí tenemos toda la serie de las distors de Linux. Ya sabéis que hay muchas distors de Linux. Aquí tenemos muchas. Aquí tendríamos, por ejemplo, Ubuntu, BIOS. BIOS es para montar un router. Y desde aquí podríamos instalar uno personalizado. Y antes de proceder a la instalación, vamos a ver cómo tenemos la máquina configurada. Si recordáis, aquí en los discos tenía yo dos discos en caché que son muy rápidos, que son NVMe. Y algo muy importante es que aparte de que son muy rápidos porque son NVMe, están en un raíz 1. Es decir, van a escribir a velocidad 1x, pero van a leer el doble de velocidad. Por lo cual, a la hora de arrancar la máquina virtual y de poder ejecutar la máquina virtual, va a ir muy rápido. Y después nos venimos a los Shares. Y si recordáis, aquí en Domains, aquí está, es donde se guardan las máquinas virtuales. Vamos a verlo. Aquí vemos que está configurado en la caché. Nos aseguramos de que no estuviera en discos lentos porque necesitamos que sea muy rápido. Y una vez que hemos visto todo esto, nos queda una cosa por hacer, que es la siguiente. Si nos venimos aquí a Settings, aquí nos venimos a máquinas virtuales. Y aquí tenemos la Virt.io. Esto es muy importante porque generalmente toda la virtualización va a correr sobre Virt.io porque es mucho más rápido. Y nos hace falta esto. Ahora lo vamos a ver. Por lo cual, una de dos o lo metemos directamente en las ISO o lo descargamos. Le damos a descargar y lo descarga. Y se me ha olvidado comentaros, mientras lo descarga, que las ISO las tenemos aquí. Yo las ISO las tengo también en la caché porque tengo espacio de sobras. Porque quiero que sea una instalación rápida y si no, también la podríamos tener, en mi caso, aquí, en los SSD. Eso ya va a depender cada uno del tipo de configuración de discos que tenga. Y ahora una vez visto todo esto, ahora sí, ahora nos vamos ya a la instalación puramente dicha. Nos venimos a las máquinas virtuales. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues como he dicho antes, añadir máquina virtual. Vamos a instalar un Windows. Por ejemplo, voy a instalar un Windows 10. El Windows 11 sería lo mismo. Le damos a Windows 10. Aquí tenemos el auto start. Es decir, si queremos que cuando arranque el sistema, arranque la máquina virtual. Aquí el nombre, por ejemplo, Windows 10 prueba, porque evidentemente es una prueba. Aquí tenemos el procesador. Es un procesador, en mi caso, un Ryzen. Lo ponemos en modo part through. Y aquí tenemos el número de núcleos. Yo le voy a dar, por ejemplo, cuatro núcleos. Aquí tendríamos la RAM. Podemos ponerla, por ejemplo, que vaya, en mi caso, desde los 4 hasta los 12 gigas. Todo va a depender de la cantidad de núcleos, de la cantidad de procesadores que tengamos y de la RAM. Esto también es importante. En el caso de que instalemos Windows 11, ya sabemos que tenemos que utilizar el TPM. En caso de Windows 11, marcaríamos esta opción con TPM. Aquí el USB. Yo le pongo el USB 3.0. Aquí es donde está la ISO. La ISO ya sabemos dónde está, en las ISO. Y tenemos que elegirla. En mi caso, aquí. En este caso, el Windows 10. Como es lógico, estos sistemas operativos los hemos descargado previamente. En el caso de Windows, sobre todo, descargarlo desde la propia web de Microsoft. No lo descarguéis desde ningún otro sitio. Y luego vamos a ver cómo, a través de GVGMod, lo vamos a poder activar de una manera muy barata. Lo marcamos. Aquí el virtio ya lo ha pillado. Ya está. La ubicación de la máquina virtual está en Domains. Aquí la podemos ver. Esta sería la ubicación, que por defecto está en Domains. Aquí tenemos los discos. Si queremos que vayan a través de virtio, que es lo que recomiendo. Es lo más rápido. Es casi SATA, IDE. Lo dejamos en virtio porque, como hemos visto aquí, ya tenemos las virtio para que funcione perfectamente. La tarjeta gráfica yo la dejo en virtual, pero podríamos darle, en este caso, una tarjeta gráfica que tuviéramos pinchada dentro del equipo. Yo, de momento, lo dejo en virtual. Aquí sí quisiéramos colocarle una contraseña al VNC. Y algo que también es importante es el teclado. Ponerlo, en mi caso, en español, porque si no, a la hora de teclear las contraseñas y no andamos con cuidado, nos podemos equivocar. Lo mismo ocurriría aquí con la tarjeta de sonido. Elegimos una tarjeta de sonido. En el caso de que tengamos varias, aquí estaría la red. Y bueno, el resto ya está todo. Y ahora le daríamos a crear y que cuando la cree, que arranque ya directamente la máquina virtual. Le damos a crear. Y ya está. Aquí arranca el instalador, como siempre. Le decimos siguiente. Instalar ahora. Y aquí nos pide la clave de producto. Evidentemente, si tenemos la clave de producto ya, la metemos. Y si no, ¿qué es lo que hacemos? Comprar una licencia. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo siempre recomiendo utilizar todo el software legal. Por el precio que vale una licencia. Hoy en día no nos podemos arriesgar. Vamos a ir a GVG Mall. Vamos a hacer la compra de una licencia. Y vais a ver cómo por menos de 15 euros tenemos una licencia y no nos tenemos que jugar el tipo. Venimos a GVG Mall y lo primero que tenemos que hacer es loggearnos. Nos damos de alta. Nos creamos un usuario. Y aquí, como podemos ver, tenemos todas las licencias Windows 11, Windows 10, Office, los diferentes tipos de Office. Por supuesto, también tenemos juegos. ¿Y qué es lo que hacemos? En nuestro caso, comprar una licencia de Windows 10. Le decimos comprar ahora. Vemos que el precio no llega a 20 euros sin el descuento. Con el descuento vamos a ver que no va a llegar ni a 15. Nos dice si tenemos algún código. Y el código de descuento es GGNN. Le damos a aplicar. Y aquí está. Se queda en 14,83 euros. Muy, muy barato. Ahora procedemos con el pago. Como vemos, podemos pagar a través de Visa, a través de Google Pay. Aquí podríamos meter los datos de la tarjeta de crédito. Yo lo voy a hacer ahora. Y algo muy importante es que aquí, si venimos a mis pedidos comprados, tenemos todas las licencias que hemos comprado. Y nunca vamos a perder el código de licencia o el código de activación. Aquí vemos un Windows Server, un Office 365, un Windows 11 que yo ya he comprado. Y imaginaos que ahora me hiciera falta porque voy a instalar un Windows 11. ¿Qué es lo que hago? Me vengo aquí, a clave de código. Y aquí está. Aquí tengo el código de activación de mi Windows 11. Nunca lo pierdo. Voy a continuar con el pago. Y cuando haya terminado con el pago y cuando tenga el código de activación, nos vemos. Ahora aquí ya meteríamos el código de gvgmol. Automáticamente detectaría la versión. Pero yo lo voy a hacer más adelante. Más que nada para que veáis cómo se hace una vez que está ya el Windows instalado. Por si alguno tiene un Windows instalado sin activar. Para que veáis lo sencillo que es activarlo. Le digo de momento, no tengo clave de producto. Elegiríamos la versión que quisiéramos. En mi caso la de Windows 10 Pro. Le decimos siguiente. Aceptamos los términos de licencia. Siguiente. Aquí hacemos una instalación nueva. Y aquí ahora nos dice que no encuentra ningún disco. ¿Por qué? Porque hay que cargarle los controladores. Le decimos cargar controladores. Examinar. Aquí está el disco que hemos cargado antes con las virtio. El disco virtual evidentemente. Lo desplegamos. AMD 64. Y en mi caso Windows 10. Los que fuera de Windows 11. Evidentemente Windows 11. Le decimos aceptar. Y ya está. Ya lo ha cargado. Le decimos siguiente. Ya está. Aquí nos detecta el disco con los 50 GB. Y a partir de aquí ya sabéis cómo funciona esto. Siguiente, siguiente y siguiente. Por lo cual lo voy a pausar. Y cuando esté terminada la instalación nos vemos. Y ya está. Ya tenemos la instalación hecha. Es plenamente funcional. Y ahora que es lo que vamos a hacer. Activarlo. Porque ya os he dicho que siempre tiene que estar todo activado. Nos venimos al sistema. Acerca de. Aquí vemos que tenemos un Windows 10 Pro. Aquí nos da los datos del sistema. Y aquí está. Cambiar la clave de producto o actualizar edición de Windows. Lo marcamos para la activación. Y aquí. Cambiar clave de producto. Nos pide la clave. Ponemos la de GVG Mall. Así. Y le damos a siguiente. Evidentemente como vemos aquí tenemos que tener acceso a internet para poder activarlo. Y le damos a activar. Porque aquí como veíamos nos decía que Windows no estaba activado. Y ahora ya lo está activando. Y ya está. Nos dice que ya está activado. Que nuestro Windows ya es legal. Y ahora ya solo nos quedaría configurar todo. Porque está recién instalado. Y queda todo por configurar. Pero ya lo tenemos activado y listo para empezar a trabajar. Volvemos a las máquinas virtuales. Y mirad. He instalado más máquinas virtuales. He instalado dos Windows 11. He instalado un Ubuntu. Desde aquí ya sabemos. Podemos instalar las que queramos. Y como podemos ver. Desde aquí. Podríamos encender o arrancar todas a la vez. Evidentemente. Tenemos que tener suficiente RAM. Y suficientes núcleos. Igualmente desde aquí las podríamos parar. Desde aquí la podríamos marcar. Para que cuando arrancara el sistema. Arrancara también la máquina virtual. Exactamente igual que los contenedores. Y que cualquier otra cosa dentro de este sistema. Y luego para encenderla. Muy sencillo. Podemos hacer dos cosas. Desde aquí arrancarla. Y que ya directamente nos acceda a la consola. VNC. La podríamos arrancar desde aquí. Y acceder desde cualquier programa de escritorio remoto. A mí me gusta más que a través de VNC. Porque es muy lento. Y luego desde aquí la podríamos editar. Aquí tenemos la configuración. Desde aquí si hubiera algún parámetro. Que tuviéramos que cambiar. Lo cambiaríamos desde aquí. Y una cosa que está muy bien. Es que como podemos ver aquí. Yo he elegido estos núcleos de procesador. Sin embargo. Si yo ahora me vengo. Por ejemplo. A esta de aquí. Le daría a editar. Y vemos que he elegido. Otros núcleos de procesador diferentes. ¿Para qué? Para que si yo llevo idea de arrancar. Las dos máquinas a la vez. Que sean núcleos de procesador diferentes. Y vamos a arrancarla. Para que lo veáis. Arrancar con la consola de VNC. Por no arrancar ahora un escritorio remoto. Arranca. Aquí la tengo ya. Me pide el pin. La configuración sería igual que siempre. Y bueno. Aquí la tenemos ya. Como siempre. Faltaría hacer una configuración. Y dejarla ya a nuestro gusto. La voy a apagar. Y evidentemente. Si le damos marcha a todas las máquinas virtuales. Lo voy a hacer. No debería hacerlo. Pero bueno. Lo voy a hacer. Arranco todas las máquinas virtuales. Y bueno. Nos vamos al dashboard. Y ahora vamos a ver. Como todos los procesadores. Y la RAM. Se nos va a subir. Aquí está. Es lógico. Al arrancar todo. Se nos sube todo. Y bueno. Finalmente. Le he metido varios macOS. También se le puede meter macOS. Evidentemente. No es lo mismo que un ordenador con macOS. De manera nativa. Pero bueno. Aquí lo podemos ver. Lo he instalado. Aquí está la versión de Catalina. Se pueden instalar más versiones de macOS. Y aquí podemos ver las máquinas virtuales. Están los Windows. El Ubuntu. Y los dos macOS. El Big Sur y Catalina. Este sistema operativo. Es muy potente. Pero es muy sencillo de configurar. Evidentemente. Se pueden hacer muchísimas más configuraciones. Esto sería como una primera configuración. Para tener algo funcional. A partir de aquí. Si queréis. Haremos vídeos que sean ya. Explicando cosas un poquito más técnicas. Que sean un poquito más. No complicadas. Porque realmente este sistema operativo. No es complicado. Pero bueno. Para dotarle de mayor funcionalidad. Y bueno. Como habéis visto. Es un sistema operativo. Que es muy amigable. Que tiene una interfaz gráfica. Que es muy sencilla. Que básicamente con cuatro clics. Podemos hacer todo. La manera en la que se instalan las aplicaciones. Es muy rápida. Es muy sencilla. Lo mismo que las máquinas virtuales. Y luego para mí. El sistema que tiene de instalación. A través de un pendrive. Y luego el sistema que tiene de Discord. De cómo gestiona los discos. También es un punto a favor. Que no es tan farragoso. Como puede ser muchas veces. Para el que no está metido en este mundo. Por el tema de los servidores. Que a veces es un poquito lioso. Aparte. Si hacemos una buena gestión de los discos. Podemos hacer que duren más. Que incluso en un servidor. Porque según el tipo de uso que hagamos. Podemos gestionarlo. Las conexiones. Desconexiones. Es todo muchísimo más configurable. Y como habéis visto. A lo largo de estos tres vídeos. He hecho una configuración inicial. Unos primeros pasos. Pero aquí tenéis la comunidad de Unraid en español. Aquí tenéis todos los métodos de contacto. Incluso muchos de ellos. Pertenecen al grupo de Telegram de Naseros. De hecho. Más de un administrador del grupo de Telegram de Naseros. Lo es del de Unraid. Y bueno. Aquí como podéis ver. Tenéis tutoriales. Es más avanzado de lo que yo he hecho. Porque evidentemente. Tiene bastantes más capítulos. Y bueno. Si queréis aprender. Si queréis profundizar. Aquí tenéis una manera muy buena. Para poder empezar. Ya cualquiera de vosotros. Con cualquier hardware. Puede hacer la prueba. Instalarlo. Y probarlo. Y bueno. Ya me diréis en los comentarios. Que os ha parecido. Así que bueno. Yo lo dejo aquí. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Dale un like. Compártirlo con gente que creas. Que esto le puede interesar. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Bye bye.